Gracias Ay, gatico Muchas gracias, hermoso Sí, serás fiel Un saludo, gatico Muchas gracias por eso La otra cuenta me la bloquearon Me bloquearon los lives Solita No, no salgo con nadie Ay, gracias Sí, síganme en Instagram Y esa es la nueva cuenta Sí, yo esta cuenta la tenía hace mucho tiempo Y no que yo la movía Porque yo decía Y algún día me bloquean la de dos millones Me quedo sin nada Entonces Empecé a subir esta cuentecita Poco a poco Me va mal O si no Subiera, Dios mío Tengo también YouTube Ay, gato, I love you Thank you What are you from? Tengo YouTube Tengo Instagram Todas las redes Facebook De Medellín De Medellín De Medellín Bebe abuso aún todavía No sé También Página Azul también Eres catracho Ah, ok Gatito No, todavía no sé Porque no tengo visa Entonces Tengo que sacarla Hola Hola Michelle Michelle Vea Vaya a mi Instagram Se suscribe a mi Instagram Y ahí está el link de mi página Azul Allá Hay historias que uno guarda Y hay un candadito Y ahí le das al link Entonces, o sea Lo primordial es seguirme en Instagram Para que te des cuenta De las promociones De cuando subo El link de ahí De mi paginita azul Entonces, bueno Estás enamorado Yo siempre les digo No se enamoren Por internet Uno no Es que romantizan mucho Si uno no se enamora Así De la noche a la mañana Yo no les creo eso No me tiren ese 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 ¿Cómo se dice? Ese piropo Ese piropo no me gusta Me gustan otros piropos Por ejemplo Como me estás hermosa Pero ahí me enamoré No, amores Uno no les cree eso Creo No sé Melvin No te conozco Entonces no puedo Pues como Opinar Sobre eso Hola Heytik Muy bien Heytik ¿Tú cómo estás? Ahora en la noche Hay jacuzzi Los espero en la noche Yo no les creo eso Es que ahí me enamoré Ay me enamoré De primera vista De primera vista No, amores Eso no Yo ya no creo en ese En ese cuéntico Mores ¿Hace cuánto? Soy tu cruz Ay qué hermoso Muchas gracias Saludos Saludos Ay qué tan lleno Ay qué tan lleno Ay qué tan lleno